¡Suscríbete! ¿Qué tal, Silvia? Mucho gusto. Vos jugaste en primera, ¿no? Sí, hubo siete partidos. En una época quise ser actriz. ¿De qué te reís? 6, 9, 6, 4, 3, 7. En este momento, se encuentra agarchando con otro. No seguiré al ciclón a todos lados. A ver. Se me ocurrió, ya que vos estás ahí, a ver si podías hacer una prueba en la novena, prenovena o algo de eso. ¿Tu mamá cómo está? Qué sé yo, pregúntale a ella. Siento que ando con la cancha inclinada desde que me levanto hasta que me acuesto, viste. Esta es la banda del ciclón. Toma un vino de cartón. La caminata de Bufarini que en sus pies tiene la definición de la serie. Bufarini, 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 Bufarini. ¡Dale, Hugo! Podríamos ir al cine un día de estos, ¿no? Mientras no sea de fútbol en la película. No. 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 No.